Saludos, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos en Granada al Día en TG7, la televisión de servicio público. Hoy es martes 9 de mayo, un día en el que se han dado algunos pasos para evitar que las dos nuevas secciones de lo penal del TSJA salgan de Granada. En deportes, el Granada Club de Fútbol volverá mañana a los entrenamientos en su ciudad deportiva de cara al penúltimo partido de liga del próximo fin de semana en Pamplona. Y además, hoy arrancaremos con una serie de entrevistas políticas para hacer balance del año de gobierno en el Ayuntamiento de Granada tras la operación Nazarí. Comenzaremos con el portavoz de Izquierda Unida, Francisco Puentedura, y la portavoz de Vamos Granada, Marta Gutiérrez. Arrancamos ya Granada al Día, pero antes, titulares. Duda sobre la puesta en marcha del metro a pocos días de la última fecha dada por la Junta como definitiva para la inauguración. El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha pedido una reunión al consejero de Fomento, Felipe López, para que le aclare la situación y es literal, no nos mareen más. Granada pasa a la acción para evitar que las dos nuevas secciones penales del TSJA se ubiquen en otras provincias. La plataforma Granada por el TSJA ha entregado en la subdelegación del gobierno una carta dirigida al ministro de Justicia, Rafael Catalá, para pedirle que tome las medidas oportunas para impedirlo. Granada acoge la segunda edición del festival en órbita, que ofrecerá el 13 de mayo la actuación de 15 artistas nacionales, de los que ocho son bandas granadinas. Niños Mutantes, Fangoria, Quique González o Misca Feína son algunas de las bandas invitadas. El 21 de mayo estamos citados los granadinos para apoyar la capitalidad judicial de Granada y que las dos salas de lo penal no se marchen a Málaga y Sevilla. La plataforma Granada por el TSJ de Andalucía ha entregado esta mañana en el registro de la subdelegación del gobierno sendas cartas dirigidas al ministro de Justicia, Rafael Catalá, y al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. En la misma se solicita que las dos nuevas salas de lo penal del TSJ de Andalucía de nueva creación se queden en Granada y no se instalen en Málaga y Sevilla. Que respeten cuál fue el pacto autonómico a propósito de la constitución de la comunidad autónoma de Andalucía con el correspondiente equilibrio territorial. No estamos reclamando nada que por derecho no nos corresponda, es decir, nos corresponde, pero simplemente por esos acuerdos constitutivos de nuestra comunidad autónoma, por razón histórica y por otra parte por la lógica. La repercusión negativa en la economía de la ciudad sería muy alta. El número de apelaciones que vendría de las distintas audiencias provinciales a Granada, como siempre fue, sería por encima de 1.000, 1.500. Eso tiene un gran costo económico de repercusión, tanto para abogados como procuradores, como para todos aquellos colectivos profesionales que trabajan en el entorno de la justicia y sobre todo también para la ciudad. La plataforma Granada por el TSJA convoca una manifestación llamando a la población e instituciones a participar. Sí, se va a mantener la manifestación del 21 de mayo, hoy lo estudiaremos entre todos, vamos a convocar una asamblea ciudadana abierta también posiblemente de 18, si así lo acordamos. Pero la manifestación se va a celebrar el día 21 de mayo y desde aquí lo que me cabe hacer en nombre de todos los participantes, todos los granadinos, todos los que estamos en esto, es que Granada salga a la calle. El portavoz de la plataforma incide que Granada debe perder lo suyo por razones históricas y de justicia, pues el Estatuto Andaluz marca la capitalidad judicial de Granada. El Ayuntamiento de Granada ya se pronunció hace unos días a favor de la ubicación de ambas salas del Alto Tribunal Andaluz en nuestra capital. El alcalde Francisco Cuenca ha ratificado su apoyo a la plataforma por el TSJA y a la ciudadanía para salir a la calle a manifestarse. Yo respeto lo que puede decir Málaga y Sevilla, pero no lo comparto ni lo admito, de forma muy clara. No puede ser que aquí Sevilla o Málaga, de forma insolidaria, quieran pervertir, quieren darle la vuelta a lo que está establecido en el Estatuto de Autonomía. Y es que la capital judicial y donde tienen que estar las salas, las nuevas salas del TSJA es en Granada. Nada más y no admito ninguna otra cuestión. La Comisión de Investigación de TG7 ha cerrado hoy con las declaraciones de los anteriores responsables del servicio y continuará en una próxima sesión para aclarar el pago de servicios extraordinarios. En esta próxima reunión está previsto que además de analizar en profundidad los informes solicitados a la Secretaría General, se aborden las medidas de carácter disciplinario administrativo que se podrían adoptar o los expedientes que se podrían abrir por una posible falta de control de los servicios extraordinarios y la gestión de la publicidad. En estas nuevas reuniones los grupos municipales también decidirán si el asunto se podría llevar a la Fiscalía, cuestión que requeriría de un nuevo informe jurídico, según ha explicado el portavoz del equipo de gobierno, Valdomero Oliver. Además de las valoraciones de los grupos municipales, en la jornada de hoy se ha tenido conocimiento del informe de contratación, que ha apuntado que el contrato de gestión de publicidad que se formalizó con la productora CBM podría ser nulo de pleno derecho, al no haber adoptado la forma legal adecuada. Por esta cuestión, Oliver, en calidad de portavoz del Grupo Municipal Socialista, ha pedido al que fuera concejal de contratación en este periodo el popular Sebastián Pérez, que públicamente repruebe la actuación del exresponsable de TG7, Juan Antonio Fuentes, o que diga si este es el modelo de gestión que quiere para el Ayuntamiento de Granada. Por su parte, Vamos Granada ha solicitado al equipo de gobierno que en el plazo máximo de un mes presente ante la justicia el expediente de TG7, ya que creen que podrían empezar a prescribir algunos hechos. Según esta formación, las primeras facturas irregulares que se conocen se emiten en 2013, y creen que podría haber cuestiones anteriores que aún están por descubrir. Que haya campañas para divulgar las normativas actuales relacionadas con los ciclistas ha sido una de las peticiones del Grupo Municipal de Ciudadanos, además de la convocatoria de la Comisión Permanente de Movilidad. Ciudadanos ha expuesto que Granada es muy aficionada al ciclismo y ha pedido un esfuerzo para concienciar a los conductores sobre las normativas actuales de la Dirección General de Tráfico que permiten la circulación en paralelo de bicicletas y rebasar línea continua para adelantamientos. La finalidad es acabar con los accidentes ciclistas. Lo que viene a pedir, por un lado, al equipo de gobierno es que se trabaje en campañas divulgativas de información y de concienciación, tanto por los medios de comunicación, intentar establecer convenios con autoescuelas para que también los nuevos conductores conozcan esta normativa específica y concreta para el caso que se encuentre con ciclistas. Y, en tercer lugar, que en nuestro ayuntamiento los carriles bici realmente sean carriles bici, se trabajen por carriles bici. Olivares ha solicitado que se pongan pequeños resortes en los carriles bici para que los invidentes detecten dónde se encuentran y que dichos elementos permitan el acceso de personas con movilidad reducida. Exigir de nuevo al equipo de gobierno esa convocatoria de la permanente de movilidad, creo que llevamos meses pidiéndola. Aquellos que llamaban al observatorio de movilidad, al observatorio de la inmovilidad, pues toca que se tomen su propia medicina y que realmente convoquen esta comisión permanente para poder trabajar en algo que Ciudadanos lleva pidiendo muchísimo tiempo como un plan integral de movilidad. Y se haga caso a lo que Ciudadanos está pidiendo, que no es más que concienciación, y toma de medida en lo que a nosotros nos respeta. La formación naranja ha destacado el peligro que corren cada día a las personas que practican ciclismo debido a las imprudencias de los conductores. El Grupo Municipal de Izquierda Unida ha expuesto que tras un año de la operación nazarí no se ha abierto expediente informativo a los altos cargos investigados. Su portavoz, Francisco Puentedura, ha criticado la ausencia, según él, de medidas de regeneración democrática en el ayuntamiento, exponiendo que un año después de la operación nazarí no se ha abierto expediente informativo a los altos cargos que había en urbanismo que están siendo investigados, ya que, según comenta, podrían prescribir las responsabilidades administrativas. A pesar de que hay informes de la policía, la UDEF, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, que dicen que el daño patrimonial a la ciudad ha sido por encima de los 27 millones de euros, el ayuntamiento no revisa ni un solo acto administrativo, no dé puras responsabilidades a funcionarios que dieron viso de legalidad a estos procedimientos irregulares y, además, no establece las reclamaciones patrimoniales. Puentedura ha comentado que ni uno solo de los expedientes urbanísticos de los casos nazarí y serrayo han sido revisados por la Auditoría de Urbanismo. Y sospechamos que existe un pacto encubierto entre el PP y el PSOE para estar protegiéndose unos a otros. Por eso hay puestos directivos, puestos a dedo por el PP, que sostiene ahora el dedo de Paco Cuenca en este ayuntamiento. La tarasca y el dragón que acompaña al cortejo de la pública y la torre de la catedral son los elementos del cartel de las fiestas del Corpus 2017. Ayer se presentó en el Salón de Pleno del Consistoria. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada acogió ayer por la tarde la presentación oficial del cartel del Corpus 2017. Un cartel que es obra del artista Joaquín Peñatoro, con el que se inicia el calendario de actos y preparativos previos al arranque de la Feria de Granada. Un cartel que conjuga la novedad con la costumbre. Un cartel que destila un sutil y delicado equilibrio entre sus tres elementos. Y un cartel, sobre todo, que nos sitúa en el centro de la fiesta mayor de Granada, la que se inicia cada año en la víspera del día del Corpus con el desfile de la tarasca, un miércoles por la mañana. Que sobre todo viene no solo a indicarnos cuáles son, como decía antes, las esencias, las raíces también de nuestro Corpus, vinculadas también a algo que tiene que ver también con las principales imágenes. Tiene un aire claramente lorquiano, tiene una señal de identidad en nuestro dragón y en esa torre que nos invita también a disfrutar de nuestro patrimonio. Tres elementos principales conforman la imagen del cartel. La tarasca ataviada con traje lorquiano, el dragón que acompaña al cortejo de la pública de las fiestas y la torre de la Catedral Granadina con su campanario. Una conjunción de componentes que aglutina rasgos de la tradición religiosa y pagana que anima la fiesta. Pintar el cartel ha sido una ilusión desde pequeño y de que aparecían por mi casa los carteles de las sucesivas ediciones del Corpus. Y bueno, a mí, no sé ustedes, pero una de las piezas que más me sorprenden del Corpus en Granada y que más me atraen era la tarasca, precisamente. A pesar de que se trata de un personaje protagonista en las fiestas del Corpus granadino, la tarasca había permanecido al margen de los carteles de manera habitual. Hay que remontarse a 1969 para encontrarla plasmada en un cartel cuyo autor fue José María García de Lomas, que fue el maestro de grabado del propio Joaquín Peñator. Sandra García, delegada del Gobierno andaluz en Granada, ha expuesto esta mañana que se espera cumplir con la puesta en marcha del metro durante este mes. Alcalde y grupos municipales se han pronunciado también al respecto. La delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, ha garantizado este martes que se está trabajando para cumplir con la fecha del horizonte del mes de mayo dada por el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, para el inicio de la explotación comercial del metro, a pesar de los muchísimos problemas que, según comentan, están surgiendo en la fase de pruebas. El alcalde de Granada ha expuesto que tiene poco sentido que después de tanto tiempo haya dudas de seguridad en la puesta en marcha del metro y ha solicitado una reunión con el consejero de Fomento. Yo le he pedido de forma inmediata reunión al consejero para tener información, concreción, que no nos mare más, si me permiten la expresión, y que tengamos una resolución del inicio de una infraestructura que es básica. He pedido de forma inmediata reunirme con el consejero y tener acceso a todas las informaciones, a todos los informes que puedan estar ahora mismo, ya digo que generando una duda sobre el inicio de la puesta en marcha del metro. Desde el Ayuntamiento yo sigo planteando la necesidad de que los transportos sean gratuitos. El Grupo Municipal Popular ha criticado el, según ellos, más que previsible retraso del funcionamiento del metro. Los populares han comentado que este nuevo castigo a los granadinos demuestra la falta de autoridad del alcalde de la capital, que ante los continuos incumplimientos por parte de la Administración autonómica no ha levantado la voz y se mantiene escondido de manera vergonzosa, según el PP. Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida se valora de manera negativa la posibilidad de un nuevo retraso. Una desvergüenza absoluta y un maltrato de la Junta de Andalucía a la ciudad de Granada, que no busquen excusas técnicas para tapar su inutilidad y su incompetencia. Y yo creo que el consejero de Fomento tendría que estar presentando su dimisión por ser un mentiroso compulsivo con respecto al metro y con respecto hacia la ciudad de Granada. La Asociación de Consumidores Facua ha lamentado el posible nuevo retraso, lo que confirma a su juicio los fallos estructurales en su diseño. La Cámara de Comercio ha abierto una línea de ayudas de casi 3 millones de euros para fomentar el empleo juvenil, la innovación y las exportaciones. Estas ayudas, directas e indirectas, cofinanciadas por la Cámara de España mediante fondos europeos y por la Cámara de Granada abarcan tres grandes ejes. Por un lado, luchar contra el desempleo juvenil, dirigidas a menores de 29 años. Por otro lado, ayudas a la implantación de proyectos de innovación e internacionalización. Granada es la última provincia en exportaciones en Andalucía. Estamos en el furgón de cola. Son más de 2.000 millones de euros los que necesitaríamos exportar para poder avanzar en puestos. La Cámara de Comercio está trabajando en ello, no solo con estas líneas. Queremos, antes de que acabe el mes de mayo, presentar el Plan Estratégico Internacional para Granada, porque, sin duda, lo que queremos es convertir a la Cámara de Comercio de Granada en esa estación de partida para cualquier proyecto internacional de una empresa de Granada. En su comparecencia, el presidente de la Cámara, Gerardo Cuerva, ha mostrado su decepción por el momento que pasa a la provincia de Granada e insiste en la necesidad de crear proyectos que permitan generar economía. Creo que el crecimiento de una provincia no puede ir en detrimento de otras. Realmente, acuerdos que están preestablecidos y que se han tenido en cuenta y que han sido asumidos por todas las partes, modificarlos no tiene ningún sentido. Y yo lo que animo a todas las provincias limítrofes, animo a Andalucía a buscar proyectos interesantes, proyectos atractivos, capital e inversiones. En relación a las ayudas que se mantendrán hasta 2020, las puede solicitar cualquier pyme de la provincia a través de la web de la Cámara de Comercio, de las que podrán verse beneficiadas alrededor de 300 empresas. Cruz Roja Granada atendió a más de 110.000 personas durante el año 2016, recibiendo un total de ingresos por financiación propia o por subvenciones de más de 6 millones de euros. Estos datos han sido presentados esta mañana en la ONG Granadina que conmemora su 125 aniversario. Cruz Roja Granada ha mejorado las condiciones de vida y ha aliviado el sufrimiento de 110.102 personas en la provincia. El perfil mayoritario de las personas vulnerables que acudieron a la Cruz Roja es de mujeres de origen extranjero, con edad entre 25 y 54 años y que estaban desempleadas desde hace más de un año. Les puedo decir que han sido 110.102 totales de personas beneficiarias durante el año 2016, 95.158 directos, 14.944 indirectos. O sea que son una cifra extraordinaria. O sea que hemos tenido una clientela, digamos, entre comillas, esa clientela especial que tenemos que nos satisface de verdad. El nuevo modelo de financiación de las escuelas infantiles ha sido rechazado desde varios sectores de la comunidad educativa de Granada y de manera muy especial por la sección de enseñanza de comisiones obreras. La huelga de los días 19 y 20 de abril fue secundada por el 80% de los trabajadores de centros públicos y concertados de infantil de 0 a 3 años. Comisiones obreras denuncia que las familias granadinas tendrán que pagar más en los centros infantiles de enseñanza no obligatoria. Lo que está claro es que la subvención ya no va a la unidad. La subvención va a las familias. Por tanto, cada familia podrá llevar a su niño con esa bonificación donde le dé la gana. Por tanto, nosotros entendemos que aquí el Partido Socialista lo que ha hecho es verse obligado por el programa de Ciudadanos a imponer una medida de Ciudadanos. Al bajar la bonificación disponible desde la Junta de Andalucía, el 54% de las familias deberán pagar más mensualmente por sus hijos. O sea, le baja la bonificación que le da la Junta de Andalucía y además le baja en una horquilla de 14 euros a 140 euros al mes. Tienen que pagar más. Es que es muy importante la cantidad tan grande que tienen que pagar en esa subida. Y en cambio, a los que tienen que pagar menos, que suponen solamente un 11% de las familias, son 14 euros. Esta situación pone en peligro también numerosos puestos de trabajo, según comisiones obreras. Por una parte tenemos subida de bonificación a las familias, por otra parte no opción a bonificación si no se solicitan en los 15 días del procedimiento ordinario, a lo que nos juntamos la cantidad de centros que tenemos como ludotecas y centros ilegales que funcionan como centros infantiles. También de otro asunto ha hablado comisiones obreras. El traslado de ubicación de la Escuela Oficial de Idiomas ha sido calificado por el sindicato como una irresponsabilidad de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía. La mala organización de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía con respecto al traslado de la Escuela Oficial de Idiomas al centro Rayán ha sido denunciado por comisiones obreras. Hasta el momento se encontraba instalada en el edificio del IES Francisco Ayala y el sindicato dice que está excesivamente alejado del centro de la ciudad con mal acceso y sin dotación presupuestaria suficiente para que esté concluido al inicio del curso en septiembre. Además indican que no existe infraestructura docente suficiente para garantizar la enseñanza de calidad acorde con las tecnologías actuales necesarias. Granada ha sido de las últimas ciudades andaluzas en disponer de Escuela Oficial de Idiomas. No tienen planificado, no tienen presupuestado que exista Internet en todas las aulas, no se piensa invertir en nuevos equipos audiovisuales, como os digo, parte de los que está utilizando la escuela pertenecen al Francisco Ayala y no se pueden trasladar. Con lo cual nos tememos que si se empeñan en hacer este traslado de esta manera y sin la inversión necesaria, la Escuela de Idiomas de Granada no va a contar con las infraestructuras que se necesitan para un aula de idiomas. Muchas de las bandas más actuales del panorama musical nacional y local tendrán cita en la segunda edición del festival En Órbita que se celebrará el próximo sábado en Fermasa. La Feria de Muestras de Armillas será el nuevo emplazamiento para este festival que se celebra por segundo año consecutivo en Granada y que el año pasado agotó todas sus entradas. El evento se integra en la primavera musical y pretende consolidar a Granada como la ciudad de la música. Lo que va a producirse este próximo sábado es un paso más casi que en una cadena de eventos musicales de primer nivel nacional que se están celebrando dentro del paraguas de ese impulso permanente que desde el Ayuntamiento estamos impulsando para sin ningún tipo de duda ofrecer una programación cultural, una programación musical permanente. En Órbita es un festival hecho para Granada y contará con un escenario íntegro de bandas granadinas emergentes y consolidadas como los Niños Mutantes. Por otra parte, contará con artistas de ámbito nacional como Love of Lesbian y Fangoria. Su apertura será al mediodía y las actuaciones continuarán hasta las 1, siendo un festival que abarca un público muy variado, desde estudiantes hasta familias con niños. Un evento de día que también es destacable, un evento que empieza a las 2 de la tarde y que a las 1 de la mañana, como nosotros decimos, cada uno a su casa o a la fiesta que va a haber después. Pero un evento de día en el que puedan ir tanto universitarios como un público familiar, la entrada está permitida para niños también, y en un recinto en el que la gente pueda estar cómodamente. El programa cultural Pioneros del Arte Europeo de los Títeres homenajea hasta el 11 de junio a los artistas Hermenegildo Lanz, Podreka y Clemenchik, de la mano de la compañía de títeres, etc. Tres artistas fundamentales para la historia de los títeres que, gracias a la colaboración de distintos países europeos y el programa Europa Creativa de la Unión Europea, así como el apoyo del Ayuntamiento de Granada, la Diputación y la UGR, podrán recibir su reconocimiento en el espacio emblemático del Centro Lorca. Hoy es un orgullo para el Ayuntamiento de Granada y para este centro que uno de nuestros artistas más preciados, como es Hermenegildo Lanz, pueda andar entre colegas mostrando su refinamiento escenográfico y del arte de la marioneta. Y además, en el entorno de un magnífico festival de títeres que alcanza a la provincia a través de la Diputación Provincial y genera disciplinas como la de la restauración gracias a la Universidad de Granada. Entre otros elementos, la exposición muestra 63 marionetas y el puente de madera del histórico Teatro del Piccoli, una de las compañías más famosas del siglo XX, así como las creaciones de Hermenegildo Lanz y su auto de los Reyes Magos o los títeres de Cachiporra, en los que participaron Lorca o Falla. Dentro de este programa se incluyen otras actividades paralelas como conferencias, mesas redondas y talleres para familias o el curso de restauración de títeres de la Facultad de Bellas Artes, en un proyecto de Europa Creativa en el que participa la multipremiada Compañía Granadina, etc., y que cuenta con casi 40 años de actividad. Creemos que en el mundo no se ha dedicado nadie a pensar en la restauración del patrimonio titiritero, y del patrimonio titiritero no solo material sino inmaterial, de poner en valor el arte de los títeres. Este es un esfuerzo que la compañía lleva haciendo mucho tiempo, y una exposición como esta y un proyecto europeo como este creo que es un fruto. La exposición, que se puede disfrutar ya en el Centro Lorca, se podrá visitar hasta el próximo 11 de junio. La publicidad en el cine y en los municipios es el eje central del certamen CinePubli, que se convoca con la participación de la Universidad de Granada. Con el objetivo de promocionar la inclusión de personas con discapacidad en la Universidad de Granada y en todos los ámbitos de la ciudad, la institución académica ha celebrado su cuarto certamen de cine publicitario y jornadas de inclusión y discapacidad. Se hace entusiasmar al alumno y ver la conexión que tiene los que estudian en la carrera con su ejercicio profesional y ver que un buen trabajo tiene sus efectos y tiene sus frutos y animarlos. Se ha contado con la participación de los estudiantes matriculados en los distintos centros y facultades granadinas y se ha complementado con cine publicitario de municipios para difundir los valores culturales y medioambientales, así como el fomento de las visitas turísticas. El tema sobre el que versan los cortos o los spots en este caso, pues son muy interesantes, ¿no? Como es una cosa de tipo social, la discapacidad o de tipo cultural, económico, ya más lo que dijimos, son los municipios. 500 y 300 euros en cada categoría han sido los premios que se han ofrecido y se ha valorado que los spots sean accesibles a todas las personas mediante el uso de subtítulos, audiodescritos y lengua de signos. La idea de la inclusión y discapacidad y la idea de la promoción de los municipios de la provincia de Granada nos parece muy interesante y trabajaremos para consolidar este certamen en el futuro. La Facultad de Comunicación y Documentación ha acogido este certamen contando con la colaboración del Secretariado para la Inclusión y la Diversidad quienes ofrecen ayuda y orientación a los participantes. Llegan los deportes con la actualidad del Granada Club de Fútbol que vuelve mañana a los entrenamientos y también con la actualidad del baloncesto ya que el gobierno de Granada se ha reforzado de cara a la fase decisiva de ascenso de la left-out a esas semifinales. Así que no se lo pierdan tras una pausa.